¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchupadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, la Mala y el Feo. ¡Buen show! Todos vamos para allá. Algo que tenemos seguro en la vida es la muerte. Ay, mero. De acuerdo. Claro, y la muerte te puede sorprender en cualquier lugar. En tu casa, en tu baño, en la iglesia, donde quiera que te encuentres. Cruzando la calle. Se puede encontrar la muerte. Pues cuidado, a ti ya te anda buscando, bueno, más que no te haya. No me haya, me la ando escondiendo. Hay un dicho bien bonito que dice, cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Exacto. Así dice. Y es cierto, y a esta muchacha no le tocaba. Estoy hablando del video viral donde una morra se salvó por milímetros. Porque las cámaras de seguridad de una estación del metro de Boston, Massachusetts. ¿Eh? ¿Mastachussets? ¿Mastachussets? ¿En Boston? ¿Mastachussets? Bueno, en Boston. ¡Oh, my God! La estación del metro capta el momento, las cámaras de seguridad de la estación del metro de Boston, captan el momento donde la morra va caminando y de repente cae una placa del techo milímetros enfrente de ella, güey. Si no le raspó la nariz, me sorprendí. Pero de seguro era de este material, el techo, que es así como... En ese tipo de edificios, en ese tipo de edificios, mijo, no se usa tanto eso. La mayoría son de concreto. ¡No! Concreto y de metal. ¿Una placa de concreto? Sí, porque son infraestructuras fuertes, güey. ¿Y eso sí te mata en la cabeza? Y se ve en el video exactamente el impacto que hace. Y así machín. Pero milímetros enfrente de ella. Ajá. Y aquí... O sea, un pasito más... No, no, déjate un pasito. Un milímetro más que se hubiera movido para la gente y le quita la vida esa placa. Güey. ¿Puede mandar, güey? Puede, claro que... ¿Por el susto o perjuicio? No, por el susto no, pero si hubiera sido dañada, sí. Ah. Tenemos lo que dijo la muchacha, pero... Habla en inglés. ¿Tú hablas inglés, carla? Sí. Ok, dame la silla porque el pelón va a traducir esto. Gracias, señor. Feliz Día de la Mujer. Gracias. Vamos a ver lo que dijo la muchacha. Estoy capacitado para traducirle lo que quiere. My hope change does happen because who knows what would have happened if I took one more step or if it was an elderly person or a child in that situation. Something shouldn't have to happen for them to investigate. Something like that shouldn't have to happen where my life was in danger. En otras palabras, ¿qué dijo? Dijo, qué miedo. Yo iba para el trabajo, este... Y, pues, se me hizo tarde. Ajá. Este... Ah, yo digo eso. Pero, pues, es que... Y yo escucho el bueno, la mala y el feo, dijo. Y el sacha la... Saludos, dijo. Saludos a mi mamá, mi abuelita y a mi tía. Gracias, hermano. Claro que le dijo eso. Eso dijo. Dijo de que un cambio no debería de pasar hasta que una tragedia ocurra. O sea, que otras palabras que investiguen ya... No es cierto, eso no digo. Investiguen ya lo que está pasando, la reparación, porque, dice, si yo hubiera tomado un paso más, o sea, hubiera encontrado la muerte, pero ¿qué tal una persona anciana, un niño que tal vez no es tan ágil para moverse? ¿Todo eso dijo? Prácticamente. Ajá. Yo lo escuché. Sí, sí, dijo. Habló, ¿qué? Trece segundos. Sí, eso dijo. Muy rápida para hablar la morra. Muy rápida. Sí. A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuches. ¿Estuviste cerca de la muerte? ¿Qué fue lo que pasó? 1-855-370-3100. Yo recuerdo que iba con toda la familia, muchachos. Estábamos a dos cuadras de la casa. Ya íbamos, o sea, literal, a la vuelta. ¿A la pata o en el carro? En el carro. Veníamos de, no recuerdo, era una reunión familiar, güey. Yo no pisté ni nada, yo andaba bien. Venía yo manejando, venía mi vieja la sargento, venían todos mis hijos cuando manejaba y cuando traía a los cinco niños en el carro, güey. Cinco chamacos. Sí manejábamos un atajo, güey, para que copiéramos todos. Recuerdo que estábamos, te digo, a dos cuadras, estaba yo a punto de llegar a una esquina donde era mi paso libre. Yo, o sea, yo iba manejando así derecho. Pero era stop del otro carro, del otro, de la otra línea. De la otra línea. Y resulta, güey, de que de repente venía un carro, pero pasó como rayo, no se paró en el alto, güey. Iba tan recio que la calle de él tiene como un pequeño, ya ves que de repente a ciertas calles les ponen como un hoyito, como una zanjita les ponen. ¿Para que bajen la velocidad? Pues iba tan recio este vato, que pegó, sí, y perdió el control del carro por la zanjita. Y la velocidad. Fue y se estampó con la casa de la esquina, güey. What? Que si hubiera estado tu carro allí. Güey, lo vimos de frente, papi, ¿qué te gusta? Ay, cállate. Cinco segundos a lo mejor. Nosotros cinco segundos, nos hubiera dado un, pero, T-Bone, así de ladito. Y mis hijos, güey, ahí, quién sabe qué hubiera pasado, güey, mi vieja de otro lado y todo el rollo. Te estoy hablando de hace ya como 15 años esto. Me paro y se bajan dos morritos, güey. Todos asustados. Ay, es que tuvimos un accidente. Le dije, yo lo vi todo, papi. Y salió el dueño de la casa también. Le dije, lo vi todo y me voy a esperar a que llegue la policía. Le digo, porque si hubieran sido cinco segundos más, me matas a mí y a mi familia, güey. Ya. Y que dijeron un plebito. No, es que nosotros veníamos bien. Le digo, güey, yo vi todo, papi. Yo vi todo y ahorita vas a... ¿Y te quedaste allá? Claro que me quedé. Mandé a la familia a la casa, adelante llegué. ¿Los arrestaron? Estábamos allá, se los llevaron. Qué bueno. Y qué bueno, me dio gusto. ¿Mande? Tal vez andaban bajo la influencia. Eso sí, no sé. Eso sí, yo no estaba calificado. Pero sí andaban todos asustados. El carro ahí lo dejaron estampado en esa casa. Imagínate. A ver, tenemos a Arturo con nosotros. Hola, Arturo, ¿qué peteo? Yo soy Arturo, soy José. José, bienvenido. José, pregunta. ¿Ya me cambiaron el nombre? Sí. A ver, échale. Hace años yo cortaba yardas, ¿verdad? Cortaba zacate. Y siempre lo hacía yo solo. Ah. Entonces, cuando yo terminaba de cortar una yarda, me agachaba siempre para levantar la máquina y ponerla en la pick-up. Entonces, este día estaba un gabacho callando con un carro. Y donde yo estaba cortando la yarda era una esquina, pero daba vueltas así nomás, ¿verdad? Entonces, este chavo prendía su carro y le aceleraba bastante y bastante lo aceleraba y se le apagaba otra vez. Ok. Y estaba como unas seis o siete casas arriba, ¿verdad? Y yo lo día le echaba maldiciones al carro. Y luego, ya terminé de cortar la yarda, me agaché así, ya se me olvidó el chavo este, ¿verdad? Y cuando terminé de cortar la yarda, yo puse la máquina de cortar zacate atrás de mi troca y bajé la puerta de la pick-up para meterla. Y luego, cuando me aché a levantar la lawnmower, oí unos chinidos de llantas, pero cerquitas. Entonces, yo volteé la cara para ver a dónde estaba este, o el que se había enfrenado. Y mira, casi me pego en la defensa de su carro, en la cara. Te lo juro. A mí, mira, me quedé así agachado queriendo levantar la máquina, pero ya no hice nada. Me quedé así no sé qué tanto tiempo. Este chavo se salió del carro, empezó a patear su carro, empezó a echar maldiciones. No a mí, al carro. Al carro, sí. Y luego se fue de ahí, y mira, tuve, no sé qué tanto tiempo. Después ya como que desperté, y puse la máquina en la troca, y fui y le toqué la puerta del señor este que le cortaba su llaga. Y ya terminé. Y le platiqué lo que había pasado, dice José. Dice, entonces, dice, es un milagro que estás vivo. Le digo, la verdad, creo que me hubiera mochado la cabeza ahí, y ni cuenta me hubiera dado. ¡Guau! Corriste con mucha suerte, mi José. Una vez, una vez, en 1986, ahí por la ciudad del Monte, por la calle First, estaba un señor en la sala, estaba un señor en la sala guacheando tele en la noche, como eso de las nueve de la noche. Y es neta, es neta. Y le tomó unos segundos para ir al baño, pero de repente se estampa un carro con la casa del señor. ¡No! Si el señor hubiera estado en la sala todavía, capaz que no la cuenta el señor. ¡Guau! ¿Y quién era el chofer del carro? ¿Quién era ese menso, güey? Oye, güey. ¡No! Yo le he contado aquí, güey. Iba jugando carreras con un baboso yo de compa, saliendo del restaurante donde jalamos. Pero no era, no andaba bajo ninguna influencia. ¿Qué fue entonces? Y el señor, se te juro que me dijo, me salvé por un segundo, fui al baño. Ah, me metí hasta el living room, güey. Y empezó la casa a quererse incendiar porque le pegué al medidor de la luz y empezó a echar fuego. ¡Güey! ¡Güey! ¡Chale! A ver, ya tenemos a Ricardo con nosotros. ¡Hola, Ricardo! Te salvaste de la muerte, de milagro. ¿Qué pasó? Ah, bueno, de hecho fueron en dos ocasiones. Una fue un choque. Ajá. Fue como en el dos mil dos. Ajá. Y en ese entonces yo tenía una novia, la fui a dejar a su casa, a su casa, perdón. Y ya de regreso a la vuelta de su casa, como de esas veces parpadeé y me quedé dormido. Y cuando despierto yo ya tenía un un microboz, un camión pasajero encima de mí. ¡Ándale! Pues que te quedaste dormido, Ricardo, también. ¿No te pasó nada? ¿No te moriste o algo? Nada más me abrí la cabeza con unas dos pulgadas. Oye, ¿y a los pasajeros el camión todo bien? Todo bien. Ok. El camión estaba vacío. Ah, ok. ¡Qué dolor! ¿Y la segunda ocasión, Ricardo? La segunda fue un secuestro. ¿Un secuestro? A ver, cuéntalo del secuestro. Cuenta, cuenta. Sí, este, fue en el estado de Michoacán. ¿Qué pasó? Cuenta, pues, ¿dónde ibas? En el 2010. Ajá. En aquel entonces se había hecho como una relocación de puestos de tianguis. Ajá. Y se pusieron adentro de un edificio todos esos puestos. Entonces yo llegué y había un estacionamiento subterráneo y nomás en lo que iba yo saliendo hacia la calle. Nada más me dijeron, hey, primo, buenos días. Ajá. En eso volteo, me dan un golpe en la cara, me ponen una toalla. ¿Qué? Y vámonos, como que me aventaron, no sé, haya sido un carro, una camioneta, no sé. Y nomás me dijeron, no hables, todo va a estar bien. Sabían, ellos me dijeron, estamos pasando por tal calle que era la calle donde vivía yo. Y no supe a dónde me llevaron. Estuve un día, me golpearon. Oh, my God, corazón. Y por X razón, por X razón, te dijeron, ya todo está bien contigo. ¿Qué? Y me fueron a dejar a, como aún fue en México, se dice López Valdíos. Ricardo, ¿te confundieron o quién pagó la recompensa? ¿Qué pasó? Bueno, yo siento lo que pasa que en aquel entonces yo estaba trabajando para el ayuntamiento. Ah. En el principio. Ah, ok. Entonces, yo siento que por allí viene la situación. Ajá, ok. ¿Verdad? ¿Dabas permisos y todo? Sí, tú tenías que ver. Exactamente. Sí. Qué bueno que saliste bien. Qué bueno que saliste bien, te felicito, manito. Güey. Ay, no, qué miedo, güey. ¿Tener la muerte de cerca? Así como nosotros con el feo. Estás escuchando el podcast con la mejor buena onda. El podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Feliz Día de la Mujer! ¿En qué onda de la...? Sí, hoy es Día de la Mujer. Un aplauso para todas. A que vean. Las mujeres. Que se les reconoce. Que se acuerda a uno. ¿Ya le hemos ocurrido para decirle felicidades? Den gracias de eso. Ya le hemos ocurrido. Ya le hemos ocurrido a su madre para decirle felicidades. Está ocupada la mamá de don Tela. ¿Qué está haciendo ahorita? Está cuidando a mi abuela. Ay, ya. La pobre momia. Mi intención simplemente ha sido abrirle los ojos. ¿A quién? A tanta enmaizada que se encuentra ciega. Sí, señor. Ciega. Ese feminismo negativo, que está mucho, muy de moda, se lo están creyendo. ¿Y qué crees? ¿A quién le hago daño? Se lo están comiendo todo. ¿Eh? Todo. Por eso, ese feminismo las tiene en ese lugar. ¿Cómo? Solas, abandonadas. No, nadie está sola. Abandonadas. No, tú tienes a rico que pareja. Hay ocho billones de personas en este mundo. Trust me, nobody's alone. Dicen, estas enmaizadas, ay, sí, yo era una mujer. ¿Pero qué es una verdadera mujer? Una verdadera mujer es aquella enmaizada que tiene varias cualidades. ¿Cómo cuáles, don Tela? Para servir al hombre. Ah, usted quiere una chacha. Para ayudar al hombre. Una sirvienta. Para que los dos salgan adelante juntos. Una asistenta. Porque hay una mujer que trabaja y también lucha con su marido. Por ejemplo, el feminismo hoy en día, este cáncer. Uy, don Tela. Cáncer. O sea, cáncer. Tiene a las mujeres solas. Por ejemplo, una mujer enfrente de sus amigas y su novio, jamás le va a preparar una comidita enfrente de sus amigas y decirle, mi amor, toma, quita, ¿qué más necesitas, mi amor? Peanut butter and jelly sandwich. ¿Qué le parece? Como si fuera... ¿Eso le das de tragar? Como si fuera un prisionero. ¿Y qué tiene? Peanut butter and jelly. ¿Algo es algo de igual calma? Una mujer. Wow. Jamás se rebajaría. Ni de pobre comida. Tender a su macho, a su novio, enfrente de las amigas, porque las amigas... Ay, ¿cómo tratas ese hombre, Ancina? ¿Para qué lo tratas, Ancina? Se va a acostumbrar. Por eso hay tanta cuarentona... ¿Eh? Dejadona. Dejadona. No pasa nada. Qué bárbaro. Que dicen... 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 Ay, a mí me sobran. Pero eso no es cierto. Lo que le sobran es puro cazador que después de comer se va a largar. Ajá. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y de toda la razón ahí, Don Tela. Por eso no se dejen casar. That's right. Ahí está. That's right. ¿Eso es lo que hace la mujer? Porque el hombre llega hasta donde la mujer dice, aquí entras o no entras, güey. Este va a estar sola, Carmen. Aquí uno va a mandar... ¿Quieren estar sola? Se puede... Mira, uno que te puede mandar mil rosas. Y si yo digo, no quiero, no quiero. ¿Y qué quiere? ¡Ves entonces! Se quedan solas, Don Tela. Prefiero quedarme sola que ser casada por un hombre. ¡Wow! Que solo quiere destruirme. Eso estamos festejando. Está bien, Don Tela. Te dañaron, maná. Eso se festeja. ¡Wow! El día de hoy. Ah. Esa actitud. No. Eso se festeja. Esa es una mujer. La independencia. ¿Qué hace una verdadera mujer? ¿Qué hace, Don Tela? El hombre solo quiere una cosa. Respeto. ¡Respeto! Igualmente, igualmente. Ancina como ese hombre te abre la puerta del carro. Ancina como ese hombre te acerca a la silla a la hora de sentarte a tragar. Mmm. Ancina como ese hombre te cambia la llanta del carro que se te poncha o te espera cuatro horas haciendo compras que nosotros hacemos en cinco minutos. Nosotros. Mañada. Ancina, ese hombre, también merece respeto. ¡Sí, señor! Y se le respete. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En frente a otro hombre y a otras mujeres. Porque el respeto, las feministas piensan que es un acto de opresión, pero realmente es un ritual de amor. ¡Qué bárbaro, presidente! ¡Qué bárbaro! Respeto con respeto se paga. Lo que tú da recibes. El respeto es todo lo que pedimos. De lo primero. Que se nos dé nuestro lugar. Sí, señor. Que no nos traten como sus mensos allí. Sí, qué feo es eso. ¿Dónde viene? ¿Usted cree que una mujer se merece respetar a un hombre que no llega a dormir tres noches a su casa? Deje usted tres noches, una noche que no llega a dormir a su casa. ¿Usted cree que una mujer merece respetar a un hombre así? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! ¡Pero está haciendo colecciones! ¡Claro que lo repito y le digo! ¿Dónde estaba ese hombre? El hombre llega a la mujer. Se le pregunta a ese hombre. Mi amor, ¿dónde andabas? ¿En la peda? Conexiones de negocios. Andaba trabajando. ¡Y señor! Hasta allí se acabó la... ¿Haciendo relaciones? Si no tiene hambre mi papacito, ¿qué quiere de comer? No, no, no. ¡Qué bárbaro! Por eso, por eso estamos como estamos, porque nos cansamos de ver esas situaciones con nuestras madres, nuestras abuelas. No, 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 no. Y nosotros esta generación... ¿Qué te vas a quedar, chiquita? Esta generación viene a decir, prefiero quedarme sola que como mi pobre abuela arrumbada, sola, amargada. Con un marido que nunca se portó bien. ¿Quién va a procrear? ¿Cuarentenas? ¿Ceres humanos ya? ¿Cuarentenas? Una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Va a haber robots ya? La pobre con diez hijos. ¡Nambre! ¡Dejadona! ¡Guau! ¡Guau! Y la frase favorita, ¡ay, a mí me sobran, mana! Pues sí, pero ¿quién? Y soy luchona. ¿Pero quién? Mejor de gadona que estar veinte años de mi perra vida embarazada. Yo le doy gracias a Dios por haber nacido en estos tiempos. Ya nada más. Parece que estás ahorita, locanzona. A ver, yo te quiero preguntar a ti que nos escuchas. Dice Don Telaraño que el respeto es muy importante. Yo creo que sí, es súper importante. Claro que sí. Pero estamos de acuerdo. Mutuamente. Mutuamente. A ver, paisano, yo te quiero preguntar. Acostabas en las cantinas, ¿verrumbados? Yo te quiero preguntar, compadre, ¿qué es una cualidad que una verdadera mujer debe de tener? Una cosa nada más. Una cualidad. ¿Cuál es? 1-855-370-3100. Ahorita regresamos. El respeto es mucho, muy importante. Pero las pajuelonas hoy en día piensan con su feminismo enfermo que el respeto que se le da a ese hombre sacrificado es un acto de opresión. Sí, señor. Yo les pregunto. Sí, señor. En realidad. Los tres serán uno. Es un ritual de amor. Es un entregue hermosa. No, Don Tela. Respeto con respeto se recibe. Se respeta. Se respeta. Cuidada. ¿Cómo puedes darle respeto a un hombre que no te respeta, que te grita? Porque te dan estrés. Porque a veces el feminismo les gana, Carlita, por eso. Pero ¿cómo le vas a hablar mal a la madre de tus hijos en frente de tus hijos? No, eso es... Laomías. No, eso no. Estás mal. Eso nunca lo he hecho yo. Yo nunca lo he hecho. No llegas a dormir. Esa pobre mujer llorando porque el hombre se perdió. ¿Y qué tal el hombre que sale a trabajar y la mujer se enoja? No, está fría y 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 fría. Un balance, compromiso. ¿Qué cualidad debe de tener una verdadera mujer hoy en el Día Internacional de la Mujer? A ver, tenemos a Ricardo. ¡Hola, Ricardo! ¡Buenos días otra vez de Frisco Teja! ¡Frisco Teja! ¡Ricardo! Ricardo, ¿qué cualidad debe tener una mujer para ser una verdadera mujer para ti? ¡Qué horror! Ama de casa. Buena ama de casa. Hacendosa. Buena ama de casa. Después de... Ahorita tenemos 18 años de casados. ¡Felicidades! Mi esposa es ama de casa. Muy bien. Me ha respetado. Mira, yo he sido bien, bien, bien desmadroso. Bien desmadroso. Pero ella siempre se ha tomado su respeto en decirme... Ella se da su lugar. Yo te quiero. Y tengo una mujer moderna, ¿eh? Yo, mujer moderna de aquí de Estados Unidos. Y ella siempre me ha respetado. Aunque, mira, los hombres somos bien desmadrosos. Sí, machín. Pero tener una mujer así es... ¡Un aplauso para ti! ¡Hermano, un aplauso! La carita ya la... Y tú ya sabiendo... Y tú ya sabiendo esto, ¿por qué todavía la pones en la balanza de poderla perder? No, 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 no. Es que, mira, la mujer, la mujer se va a dar su respeto hasta el tope. Pero tú has faltado a tu casa, ¿has faltado dormir a tu casa? ¿Ricardo? Yo, yo sí. ¿Ricardo? Ojalá que te ponga el cuerno bien puesto tu vieja cuando te lo mereces. Misa, saber su lugar. Tienen que ser, pues... Para eso tienen que ser un macho de verdad. Si no eres bien, te lo proveo yo. Si no eres sumisa, no celebres el Día de la Mujer. Un hombre de high value. ¿Ustedes qué van a saber de eso? Tenemos a María. Hola, María. Hola. María, ¿qué cualidad debe de tener una mujer en el Día Internacional de la Mujer? Ah, pues yo digo que más que nada la mujer sí debe cumplir con sus deberes como mujer. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son los deberes? ¿Qué pasó, María? Por ejemplo, yo en mi casa, mi esposo y yo trabajamos. Ahí está. Los dos trabajamos. Muy bien, los dos trabajamos. Yo hago de comer, limpio, y ya él está haciendo lo que tiene que hacer afuera de la yerda. Ahí está. Cuando él llega, le digo, ya está lista la comida. Ahí está. Se sienta, yo se la sirvo. Ahí está, a podo del pasto. Ya, yo lo atiendo a él. Él a veces me dice, no me haces un café. Ahí está, un cafecito, pues lo ocupa. Yo te lo hago porque los dos trabajamos. Dame un café, Carla. Y de hecho, tengo una amiga que debería de ser ama. Es un hombre, ¿verdad? Y no es. Este, y su esposo sí trabaja. Y él llega del trabajo desvelado porque es de noche. Y tiene que alistar a los niños para llevarlos a la escuela. No. Y ella se iba durmiendo. ¿Y la vieja? No. María, María, María. Tu esposo repara las cosas del hogar. No está llamándole al handyman que venga y lo repare por él, ¿verdad? No, él hace todo. Ahí está. Es un hombre, mi amor. Yo también así quiero uno. Así culo que mi rey pida. Yo reparo también, parcho hoyos de la pared. Mi amor, no tengo que estarle diciendo cuatro o cinco meses para la puerta del garaje. A usted no pida lo que no puede dar. Don Tela, yo puedo hacer todo lo que me propongo yo hago. A usted no diga. Todo y más. No, no te la crees. Lo que no puedo ofrecer porque para un caballero. No pasa nada. Ponte a la dama. Igual, igual. Un aplauso. Qué bárbaro, Don Tela. Para un caballero se necesita una dama. Nadie nace aprendido. Ah. Quieren uno que haga todo, pero él no sabe ni cocinar las pajo el hoyo. Bueno, pero el delicioso se lo va a hacer bien. Eso. Eso nunca le va a faltar. Eso no es. A la hora que quiera, cuando quiera. Eso no es todo en la vida. Pon la puerta tú y parche el hoyo tú. Eso no es todo en la vida. Claro que sí lo es. Eso no es todo en la vida. Si no hubiera tanta infidelidad, Don Tela. Arregla el zinc tú, parche el hoyo y todo. También, también lo hago. Joaquín, ¿qué apeteó? No lo haces ni tú, güey. No lo haces ni tú. Agarra unas pinzas tú. Saludos, Joaquín. Buenme un café, por favor. Joaquín. Muy buenos días, muchachos. Buenos días. ¿Qué actitud debe de tener o qué cualidad una mujer para celebrar hoy día internacional de la mujer? Ser buena madre. Aplausos también. Es razón. Eso sí. ¿Y qué más? No hay que cambiar los roles del hombre ni los roles de la mujer. Cada uno tiene sus roles y hay que ser un engrane para que los dos nos complementemos. ¡Guau! La Carla tiene un role. Estoy acuerdo con alguien. No aplauda. No aplauda. Y ella tiene un role, como dice. Que hasta se ha dicho que el día que tenga hijos lo va a dejar con la niñera. Claro que por supuesto que no. Eso no es ser buena madre. ¿Y quién dice que no va a trabajar? Cuida y educa a su chipayate. ¡Sí, señor! Eso. ¡Ay! Me voy a trabajar. ¿A quién le importa tu trabajo? ¿Y qué tiene de malo? ¿De qué tiene de malo? Quédate en la casa. ¿Quién tiene de malo? Y cuida a tus hijos. Y el hombre va a proveer. Para eso tiene que ver un hombre que me dé todo lo que ocupo. El hombre. Si lo deja así, chiquita. Si me encuentro uno, lo creo que me queda en la casa. Frijoles no faltan en la casa. Pero un güey que yo gano más que él, ¿cómo me va a quedar en la casa? Uy. Dinero no es todo. Ajá. Claro que sí. Gracias por escuchar el podcast del bueno, la mala y el peor. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast. O búscanos en las redes sociales como arroba Raúl el Pelón. Raúl el Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Medrano con los dos. El Feo Andrés y arroba El Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Suscríbete al canal!